Ya no me cantes guitarra, ya sabe tu consonete, que tu canto aquí en el alma, con un puñal que me metes, sabiéndote cuando canta, pregonando vas tu muerte. Si es verdad que sabes, por qué vivirlo puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro, el color de mis pesares. Ay, la, 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 la. Ay, la, la. Ay, la, 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 la. El ócido color más negro que el color de mis pesares. Un salomito al volar, se llevaba el pequerido, iba casi para llorar Me dijo muy afligido, ya me canso de buscar Un amor correscundido Bajo la sombra de un árbol, y al compás de la guitarra, canto alegre este guapango Porque la vida se acaba, quisiera morir cantando, como muere la cigarra Un salomito al volar, y al compás de la guitarra, canto alegre este guapango Quisiera morir cantando, como muere la cigarra Un salomito al volar, y al compás de la guitarra